Quiero volverte, será porque te amo, cada mañana en mi mente apareces, te siento cerca, cada mañana vienes, mi amor sincero, te amo porque me quieres, quiero sentir otra vez que vienes a mi casa y que follamos sin parar, hasta el amanecer, quiero sentir que me ves, que puedes ser mi alma, quiero sentir todo mi amor, vuelve a porrubas uvas, no, 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 quiero que sepas el fe, puta mañana del día, después del cambio que ha pasado hoy, algo ha pasado, algo ha pasado, mi corazón está roto otra vez, me han vuelto a partir el corazón en mil pedazos y no es una herida ni un rasguño, me volví a enamorar, en un mes, una chica de aquí del YouTube, de las tertulias, ya conocéis todos el lío, este salseo auténtico, será porque te amo, será porque te amo, ¿será porque te amé? Si tú me cuentas que vendrás a la cena, preparo guiso, preparo hierbabuena, si tú me dices que me quieres sirena, quiero tenerte otra vez en mi cama desnuda, quiero sentir yo tu piel a mi rasurecilla, quiero que vuelvas a ver todo lo que soy libre, quiero que grande es el cielo donde nos acoge a todos. Amor en el cielo vendrá, las gentes de la ciudad, dos canarios que me cantan, la vida resuelta, y un corazón que se alquila o se vende por fin, otra vez libre me siento, mi alma a mi bien, quiero decirle yo al viento que me haces todo bien, quiero decirle mi adiós, a que tú eres hermosa, la más linda flor, será porque te amo, tantos directos juntos, tantas hand now llamadas, tantos mensajes emoticonos con corazoncitos, y lo que no se dice, que queda en la mente. Una putada, sí, una putada, otra vez el corazón roto, y mira que se lo dije, dije nena no me partas el corazón que destamos algo, pero me avisó Edith, cuidado Raúl no te enredes, no te enredes en las redes, que ahí en el fondo del mar, crujiendo entre rocas, que triste, todo va muy bien, hacia el acantilado, pero bien, con paso firme y decidido, pero hacia el acantilado, hay muchas cosas que me han salvado la vida, yo creo que tengo un ángel de la guarda, mi ángel Miguel, es un ángel que me protege, y con él trae una familia, una familia de familiares y amigos, primos, hermanos, sobrinos, abuelos, abuelos ascendientes y descendientes, catarañitos y bisabuelos, mis canarios cantan, me siento tan bien, es como un arrebato de euforia, como una tempestad que se desata en mi estómago, que no me deja ser feliz, y todo este tiempo que paso recitándote, y cantándote canciones, esta historia importante, dime tu bien, tan solo tú, y tú, y tú, párate un instante, no te vayas, esta noche, por favor, quédate aquí, necesito vivir, cuéntale a las gentes que me amas, que no puedes ya tú más, ni un minuto más, en tu soledad, una historia importante, una historia de amor, de ires y venires, de transeúntes que no quieren que les preguntes, de gente de bien, de gente de aquí, de gente de allá, de gente de todas partes, la historia de la humanidad, y me duele, cuando te marchas, ya no puedo hacerte, la mitad feliz, tu silencio, es también la mía, que quisiera verte, son excusas, son evasivas, son evasivas, me la pela, voy a divertirme, no me importa lo que pase antes de ayer, ni que pasara mañana, como acabar el mes, no me importa, que me odies, que me miren, que señalen, al pasar, sobreviviré, a toda esta maldad, mundo de bellacos, me hacéis suspirar, por la verdad, cuando llegará, el día del juicio final, me arrepiento de tenerte, no me vales como suerte, bueno, no hagáis lo que yo hago, no me hagáis caso de lo que digo, porque de lo que digo, no recuerdo casi nada, y si a alguien le molestaba alguna vez, es que no me metan pleitos y eso, que no capture pantallas, que no me hagan juicios, porque si algo me da miedo, esta sociedad es un juzgado, y lo reconozco, tengo miedo a la autoridad, y vivo con ese miedo, en una realidad, en la que tengo el libre albedrío, y es complejo, muchos lo sabéis, mi tránsito, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, y soy mitad esto y mitad lo otro, pero sobre todo, un yo muy íntegro, y muy personal.